El pegado lavando a Gómez, lavando al área, aquí está Galicchio, llegó Galicchio, Galicchio, gol, Galicchio, gol ¡Gol! Bandera, hay bandera, Julio No puede ser, no puede ser, ahí vamos a ver Ha ganado el tanto del pequeño John Galicchio ante esa gran pelota, ese gran balón Va Vargas, sino en cara al colaborador de Joel Arcon en Oriente Pero no está saliendo, pero está saliendo habilitado Perfectamente, 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 perfectamente habilitado John Galicchio Nuevamente